Con Carlitos Bala se sentó y este que no llora con nada, José, se puso a llorar, los cámaras lloraban, todos llorando, la única que me mantuve impoluta, manejé el barco ese día. No te insultes tampoco, no te insultes. Impoluta tampoco. Pero es la primera vez que te vi llorar. Gaby, Rodri, busquemos ese homenaje un día, así lo vemos llorar a José. Veamos que tiene sentimientos. No, traemos su pedacito. Por favor, tenemos... Y aparte una cosa que nos pasaba, nos pasa con muy poca gente, que en los cortes, toda la técnica, todas sacó fotos con Carlitos Bala. De los más chiquitos a los más grandes. ¿Cuántos no hemos dejado el chupete con Bala? Por favor, por favor. Obvio. Vemos, nos homenajeamos esto, le hacemos justamente un homenaje de Sábado Show hace unos años a Carlitos Bala y lo mostramos, un pedacito nada más para festejar su cumpleaños. A ver. ¡Citos Bala! ¡Citos Bala! ¡Mirá! ¡Qué lindo, Carlitos! ¡Qué grande, Carlitos! ¡Ah, le dio la propina a la chica! ¡Qué lindo tenerte acá, Carlitos, por Dios! ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Bien? Un kilo y dos panchitos. Claro, ¿qué va a responder? Un kilo y dos panchitos. A mí se me inundan los recuerdos. Yo recuerdo ver el show de Carlitos Bala y me pasó algo muy fuerte que es, ante un mismo chiste, reírme yo, reírme mi viejo, reírse mi viejo y reírse mi abuela. Entonces, cuando yo vi que una persona con un solo chiste hace reír a tres generaciones, dije, este tipo es un genio. ¿Qué es lo que pasa con vos? ¿O no? No sé. Pero es difícil hacer reír a tres generaciones con un solo chiste. ¡Písen todos! Y bueno, es mi vocación. Porque él no hacía humor para chicos, él hacía humor familiar. Exactamente. Yo me considero un cómico de la familia. ¿Hacemos un pequeño popurrí de latiguillos? A ver. A ver. Por ejemplo, mamá, cuando lo vamos a empezar, porque tenés 500. Así que cuando... ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Sal! ¿Y cómo le va? A mi bien, a usted no sé. Petronilo. ¿Cómo era Petronilo? Te pasaste Petronilo, pegá la vuelta a la Argentina, te queda chica, precisado número más. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Gestito de ideas, un botul. Haceme todo, haceme todo, por favor. Vean, lo hacen todo. Y si preguntás qué gustos tiene la sal, parece que está allá el estadio, ¿eh? ¿Lo digo? Vecino. ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Sal! ¿Cómo son los niñitos del jardín? ¡Chiquititos! Pero cuando tomen toda la leche y coman toda la comida, van a venir grandes, gordos y lindos, como Enrique Pinti. ¡Jajajaja! ¡Bala! ¡Bala! ¡Qué grande, un aplauso! Y hay millones más, ¿eh? Sí. ¿De dónde viene el Zumbutrule? ¿Qué era el Zumbutrule que hacía así cuando se da vuelta? Yo creí que era Zumbutrule. Zumbutrule, Zumbutrule, S-U-M-B-R-E. ¿Y dónde salió el Zumbutrule? Él viene a hacer un insulto de salón. El jefe que te tiene zumbando, el director, ¿viste? Y cuando se va, ¿viste? En vez de decirle una lanzada fuerte, Zumbutrule, cuando se da vuelta, te haces el gil. Chisi, nos despedimos cantando con Carlitos, ¿qué les parece? ¿Te animás a cantar? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Le damos el micrófono? Bueno, yo quiero agradecerles el cariño que me han dado de tantos años, del año 55. Ya van 55 años que hago reír profesionalmente. Aficionadamente hago reír de que tengo pantalones cortos. Siempre fui el cómico de la barra, el cómico de la familia, el cómico en las fiestas familiares. Siempre haciendo reír continuamente. Yo estoy haciendo reír continuamente, día, no, cuando duermo no sé si hago reír a alguien. Algún sueño que tengan. Pero quiero agradecerle a la gente que me ha acompañado durante tantos años, ¿no? A todos muchísimas gracias por el cariño, por haberme seguido durante tantos años. Gracias a todos. El aplauso para Carlitos Bala y nos vamos cantando con Carlitos. Traigo lo mejor de mi repertorio, los títulos ya están, comienza la función y vamos a cantar con él, con él, para divertir. Aquí llegó Bala. 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 ¡Bala, vos! ¡Bala, Carlitos! Yo siempre cuento las mismas anécdotas. Yo me acuerdo cuando yo me casé, él no hace eventos sociales, históricamente. Y yo lo llamé una vez para preguntarle si quería venir a cantar a mi casamiento. Sos desubicado vos también. No, no. Y me dijo, sí. Son esos que la mujer le va a decir, ¿era necesario que te hagas amigo de José María? No, me dijo, con una condición, me dijo. ¿Cuál fue? Si puede ir, mi familia también, porque queremos estar en tu casamiento. Y vivieron en tu casamiento. Y aparte fue sorpresa, porque cuando sale Carlitos, mirá que trabajaban todos los de ideas. Sorprenderse con alguien. Cuando iban a Carlitos Bala, sorpresa, fuimos todos a cantar. ¿Te acuerdas, Gaby? No, fue. ¿Tú me perci sabía una sorpresa para ella también? No, sorpresa. La mujer sabía, sabía. Para los invitados. Para todos, para todos los invitados.